Superstición 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 Siempre soñar Nunca creer Eso es lo que mata Tu amor Siempre desear Nunca tener Eso es lo que mata Tu amor Lo mismo da Morir y amar Superstición 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Siempre temblar Nunca creer Eso es lo que mata Tu amor Siempre llorar Nunca reír Eso es lo que mata Tu amor Lo mismo da Morir y amar Me levanta Música Cuando te das cuenta que un amigo es el que te da la mano Entonces para vos ya no existe ni miedo, ni dolor, ni frío Estás cómodo en tu casa mirando a una estrella No haces nada porque entiendes que en realidad nunca estás solo Si te dieras al menos un porqué Superstición Superstición No haces nada porque entiendes que en realidad nunca estás solo No haces nada porque entiendes que en realidad nunca estás solo No haces nada porque entiendes que en realidad nunca estás solo Gracias.